Modos de juego eliminados, más de 10 skins nuevas, mundo de lava confirmado y dos nuevas actualizaciones confirmadas Todo eso y mucho más ahora mismo Madre mía, madre mía, la actualización nueva de Squadmaster a ver que viene Empezamos Eh, no van a ir personajes, estupendo, Paula, dame, dame algo Decimos adiós a algunas cosas, se vienen llaves Vale Sabíamos que las llaves se iban, ahora después lo vemos ¿Qitan los dados? ¿Ha dicho también? Bueno, podemos ver llaves ahí en partida Ahora después lo vamos a analizar todo muy bien y os voy a decir algunos secretitos, eh Algunos secretitos a 100% Vale, las unidades megas ya no van a ser megas Van a ser skins, que me cuentas Que me cuentas Y por cada mega que tuviéramos, nos van a dar la skin gratis, vale Bueno, todo el mundo va a tener la skin Y nos van a dar recompensas adicionales por llaves, dados y megas Perfecto, me parece brutal Vale, y ahora en lugar de megas nos van a dar unidades fusionadas, bastante top Espero que aumenten, eh, espero que aumenten ¡Eliminan! ¡Modo megas y batallita! ¡Modo megas y batallita! ¡Fuera! Vale, los cofres dobles ya no funcionan por tiempo Ahora van a funcionar, parece que eran por uso, eh Ahora veremos Bueno, 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 los tickets, esto va a ser para skins Ahí están Sirven para comprar skins Y emojis ¿Qué me dices? Emojis Atención Está haciéndose un pancaque mini peca Bueno, sí, habla de los emojis Que los van a poner ¿Cómo? Como en class mini O algo de eso Ahí están ¿Lo puedes poner? Eh, para acciones específicas Dios, qué guapo esto Esto, esto sí ha molado Esto sí ha molado, la verdad Eh, bueno, exacto ¿Quién es la chica? La chica que hace pancaques Panqueques Ah, vale, parece ¿El mini peca? ¿Qué dices del mini peca? Vale, es un evento Es un evento ¡Ajá! Evento De, de mundo de lava ¿No? Estamos viendo ahí Que va a funcionar Igual, para desbloquear a los tres personajes nuevos Dios Guapísimos Guapísimos Arquera Minerito Y épico león, eh Épico león Vale, nos dicen Mira, podemos ver a la derecha cositas también Ahora lo vamos a ver todo De verdad, al final de esto lo analizo todo Vale, estamos viendo ahí Cómo juegan los tres personajes Máquinísimas El dragón infernal Acabo de ver ahí Y esbirritos Oh my god Una mina nueva Hostia, la mina lanzaba a fuegote Vale, nuevos modos también Eh, bosque de cristal Hostia, y ese greg gigante Vale, parece que es para destruir los árboles esos gigantes Tic-tac Modo explosivo Wow, de flip Bueno Eh, dice que tenemos 200 gemas Wow Ahora vamos a ver esto, eh Dios, qué guapo ese modo Eh, pollitos creciditos ¿Esto qué es? Hostia, mirad cuántos pollitos, eh Qué loco Bueno, tenemos que acumular Atacan los pollitos Hostia, qué guapo Me mola este modo, eh Me mola este modo Vale Mundo de lava Eh, va a durar una semana para todos Ok, me parece correcto Eh, igual que el mundo de hielo Esto parece que va a ser exactamente igual Y estamos viendo ahí Mundo de hielo nivel 90 Mundo de lava nivel 120 Oh my god Nos toca subir otra vez Espero que hayáis hecho caso a Tito Samu Vale, nos van a dar tickets parece ser Y cambian el pase de gemas Lo sabía Vale Claro, ya no hay megas Lo van a sustituir por piñatas Valga mí Esto me parece brutal Vais a tener grandes aperturas Claro, la nueva temporada que traía megas Ahora qué Oh, chicos Chicos, lo habéis visto Tenemos doble actualización confirmada, eh Ahora lo vamos a ver Doble actualización confirmada Vale, nueva temporada de desfile de monstruos Con la skin de Buah Mi skin favorita, tío Eh, Battle Healer Guay Este también está bastante guapo Pero Holy moly Vale, más skins todavía Toca entrar Madre mía Ahora vamos a ver esto Eh, hemos visto ahí a Arquerita Oh, dos skins más Tres skins más What the fuck Hagamos un repaso rápido Y es que nos confirman Que la mochila de llaves Y dados Se van para siempre Pero nos podrán aparecer llaves En partida Al matar a jefes o enemigos Y además Nos darán Tres oportunidades De recargar personajes Por partida Los megas también desaparecen Pero se quedan Como skins Eso me parece Brutal Y por cada mega Llave o dado Que tengáis acumulado Nos van a dar Ricas recompensitas Además En lugar de mega unidades Nos darán unidades fusionadas En partida Eliminan Dos modos de juego Batallitas Y megas Como pedía la comunidad Además Los cofres dobles Ya no van a ser por tiempos Y van a ser por usos Introducen los tickets de estilo Que ya estuvieron En la beta anterior Y que nos permitirán Obtener algunos De los skins Y emotes Por lo que parece Que habrá skins Super especiales Especiales Legendarias O algo que no podemos obtener Por esos tickets Le dan un nuevo uso Y muy interesante A mi parecer A los emotes Y es que ahora Podrás hacer que aparezcan Los emotes Cuando hagas ciertas acciones Como quedar en el top 5 O vencer A una squad Bien los podemos usar manualmente La verdad que eso Va a molar Ahora nos va a aparecer En Minipeca Como un nuevo evento Del mundo de lava Y funcionará exactamente Como el mundo de hielo Consiguiendo pancakes Podremos desbloquear Cofres de personajes Además Han dicho que será Mucho más fácil Y podremos ver Donde se desbloquean Los diferentes personajes Y si Estos 3 personajes Van a ser exclusivos Del mundo de lava La arquera Dispara una lluvia de flechas Después de 12 ataques El minero Que estará rotísimo Se entierra A sí mismo Y ataca por sorpresa Al usar suficiente turbo Y león Nos da Un nuevo hechizo Hechizo de invisibilidad Tendremos 3 nuevos modos El bosque de cristal En el que nos darán Un grec gigante Para destruir La mayor cantidad De árboles De cristal posibles Tic tac Es un modo En el que tenemos 200 gemas Y al vencer enemigos O recolectar recursos Ganamos tiempo Si nos quedamos sin tiempo Explotamos Pollitos creciditos Tenemos que ir coleccionando A los pollitos Y cada uno valdrá 20 gemas Pero Cuantos más pollitos tengamos Más fácil será Que nos lo roben El mundo de lava Estará disponible Para todos De nuevo Durante una semana Y cuando el evento Del mundo de lava Se acabe Se pondrá Al final Del camino de squad Será Parece ser El nivel 120 Y el mundo de hielo Nivel 90 Y si estás en liga squad Pues te pondrán En el mundo de lava Para volver a subir Pero Nos van a dar recompensas A todos en liga squad En forma de tickets De estilo El pase de batalla Ahora va a ser algo Más pequeño Pero va a dar Nuevas recompensas Entre ellas Que al final del pase de batalla Tengamos El banco de piñatas Con todo tipo de recompensas Ahora va a molar muchísimo Y este dato es súper importante chicos Nuevo pase Que nos llegará En apenas unos días Pero solo va a durar Dos semanas Se podrá conseguir todo Mucho más rápido Y es que habrá un nuevo pase Al terminar esas dos semanas Lo que significa Una nueva actualización Lo único que sabemos Del otro pase Es que se llamará Desfile de monstruos Y que vendrá con la skin De montapuerco De ultratumba Curandera Guerra Demoníaca Y mercader Espeluznante En la tienda además Aparecerán otra skin Como Bea Inita Tanuki Bo Kyudo Y podremos además Ver alguna skin En partida Como Mavis El médico Y Dinamite Con otras formas Y hay un frame Que se les ha colado En el que podemos ver Otro nuevo pase Con una skin diferente Del que parece ser Max Futurista Esta no me la había visto venir Así que Que pensáis De esta actualización Que nos va a durar Dos semanitas A mi me parece Brutal saber que Vamos a tener Una nueva actualización En unos días Dos semanitas Y una nueva actualización No digo nada La verdad que muy contento De todos estos cambios Con muchas ganas De probar El mundo de lava Y nos vemos En el siguiente vídeo Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!